Buenos días, bienvenidos otro día más a este su canal, mi nombre es Elizabeth para los que recién están entrando a este canal y pues bueno ya estamos acá en Japón día miércoles amigos, miércoles 28 por aquí y vamos empezando el día, mis anas no se acaban de ir al colegio, hoy día yo estoy de descanso se suponía que tenía que hacer muchas cosas el día de hoy pero van a ser canceladas, no las puedo hacer por X motivos así que voy a tratar de ver cómo acaba mi día el día de hoy, voy a ver qué es lo que voy a hacer le he pasado la voz a mi hermana, a ver si salimos a caminar un rato las dos por ahí mi línea se encuentra abajo desayunando, yo me venía acá para cambiar un ratito porque aún sigo en pijama y pues nada amigos, muchas gracias a los que están comentando el video anterior o comentaron me preguntaron sobre mi cocina amigos, quiero mostrarles un poco mi cocina preguntaron sobre mi cocina, si ya está cómoda, la podía poner en otro sentido y pues la verdad es que creo que no se dieron cuenta mi cocina es extremadamente reducida y miren que estoy grabando desde el lado de la puerta es muy 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 reducida en este lado no entra por la altura, miren desde acá además se ve que este es un poco más alto si no lo hubiese metido para este lado, pero no, no entra, lo que sí estoy pensando hacer hasta que nos cambiemos, disculpen el tiradero, es que estaba haciendo el desayuno de mis hijos en arte lo que sí he pensado hacer acá es sacar esta cómoda amigos y poner una más delgada y que no se vea tan espaciosa como esta de acá igual pues el espacio para poner una cómoda como esta pues no hay en realidad acá yo le he puesto como que a la fuerza se puede decir porque en realidad esta es la entrada para el comedor se podría decir o sala comedor o como le quieran llamar pero sí es muy reducido, miren mis pasos voy a caminar de acá, uno, dos, tres, cuatro pasos y medio amigos tiene el piso de mi cocina hasta acá es demasiado demasiado reducida, yo no sé yo creo que en cualquier otro, creo que los países asiáticos las cocinas son extremadamente chicas en algunos lugares o en algunas casas la mía es así amigos, es muy 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 chica y pues por acá ya está el baño como se habrán dado cuenta creo en otros vlogs pues es del lado del baño, del ofuro pero aquí ya no me da espacio para mover eso o cambiarlo de lugar porque pues no hay donde ponerlo desde acá también se ve que este es más alto y que no entraría acá porque en algún momento pensé, ¿no? sacar la armejadora, ponerla para este lado ¿no? pero no, no da, no le da así que tengo que cambiarlo saben que estamos en ese esto de seguir buscando casas amigos ya no se los he puesto acá porque pues está siendo un poquito o sea mucho nos estamos demorando en encontrar la casa o el nuevo departamento o lo que sea lo que encontremos entonces pues ya llevo yo dos años más o menos buscando casa y nada que encuentro estamos buscando departamentos también y ya hemos llamado varios departamentos y algunos que otros pues salen diciendo que no aceptan extranjeros muchas veces los extranjeros cuando entran a vivir a ciertos lugares dejan muy malo esto se van peleando o se van haciendo un loquerío mayormente los encargados de la casa o los dueños de las casas departamentos pues ya no les tienen confianza tanto así a los extranjeros que cuando se enteran que eres extranjero y quieres mudarte pues no te aceptan no quieren extranjeros en su edificio entonces pues es un poco problemático para nosotros acá ahorita esto encontrar casa porque muchas de esas casas que hemos visto que nos han gustado y que son grandes departamentos los departamentos pues no han accedido hace poco nomás vimos una casa que estaba grandecita amigos muy grande con parqueo el precio estaba accesible para nosotros pero también nos salieron con el cuento de que no aceptan extranjeros en esa casa así que pues bueno tenemos ese problema amigos acá ahorita y por eso estamos buscando no es por la familia en sí que sea grande solo que no quieren extranjeros para nada en sus propiedades y creo que es porque de verdad los extranjeros hacen mucha bulla toman alto volumen muchas peleas qué sé yo de verdad es que el extranjero cuando viene acá hace la vida como si estuviera en Perú y se olvida de que acá en Japón pues es otra cultura y pues mal lograr la imagen para otras personas que estamos buscando casas y pues que queremos ¿no? algo más cómodo más grande y pues ya cuando ellas dejan una mala imagen pues ya se niegan a alquilar pues ¿no? a extranjeros y pues bueno ese es el problema no puedo agrandar mi cocina ni hacerle cambios acá lo único que sí podría hacer es cambiar la cómoda que también le he estado pensando como se los dije hace un rato pero bueno igual gracias por el comentario muchas gracias por la sugerencia si quisiera si también pensé en un momento hacer un cambio acá en la cocina pero bueno pues no se puede es muy chica extremadamente chica cuatro pasos y medio cuatro pasos y medio tiene esta cocina desde donde hago la comida hasta la pared amigos así que no está muy reducidísimo el espacio pues acá andamos esperando a que la nana termine de desayunar bueno amigos son acá las dos de la tarde más o menos me he cambiado porque voy a ir con Lía al centro y voy a ver algunas cositas que su papá me dijo que vea la verdad es que yo tenía planeado ir a un lugar hoy día pero no se pudo tuve que ir a otro lugar en la mañana y pues bueno eso hice que no pudiera hacer muchas cosas así que pues bueno pero igual quiero aprovechar la tarde un poco y ir a donde quería ir ah bueno donde me dice su papá de los granos es que en el Zara están poniendo ropas en oferta y quiero ir a ver unas sandalias para Lía la verdad es que a Lía le compro cualquier cantidad de ropa de verano pero quiero verle esas sandalias que me dice que están baratas así que voy a ir al Zara a mirar a chismear con ella quisiera pasar por el Star para comprar un poco de comida porque ya la refrigeradora anda quedándose un poco vacía así que quiero hacer eso al regreso de Kawasaki ahorita está Yari arriba el Tati se acaba de ir a jugar y pues amigos estoy traiéndoles noticias muy 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 buenas la verdad quería una de esas es decirles creo que no les dije ayer que era lo que tenía la Yari o lo que me habían dicho en el hospital sobre su vista pues la Yari tiene alergia al polvo amigos bueno me parece que todo viene a raíz del cura del EACOM del aire acondicionado cuando prende está botando polvo está cochino entonces esto le da para los ojos y me dice que pues puede hacer alergia a eso porque tenía él un poco raspadito su vista y era pues porque es esta que soba y soba y soba y se lastima entonces pues bueno me han dado gotas para él para echarle dos veces al día ya se echó en la mañana ahora le toca en la noche le ha dado fuerte creo porque él está sentado prácticamente ha ido más donde han puesto la máquina para que refresque el cuarto del colegio él está ahí porque me dice que le dan toda la cara entonces pues bueno hoy día estuvo mucho mejor me dice a comparación de ayer ahora está mucho mejor esto solamente un level fastidio pero nada más y pues bueno vamos a ver cómo sigue con las medicinas en todo caso si llega a empeorar o algo más pues me ha dicho que lo vuelva a llevar al hospital pero por el momento va bien el enano y pues otra de las grandes noticias que les tengo que dar es que mi lía ya dejó por completo el pañal amigos dejamos el pañal el día sábado estuvo todo el día sin pañal todo el día nos fuimos a la playa al revés también estuvo ella sin pañal en la noche durmió sin pañal durmió el canzorcito antes de echarnos a dormir el sábado por la noche le hice que se vayan todos al baño ella también por supuesto y pues con el miedo de que se vaya a orinar claro está pero no se hizo no se hizo para nada aparte ya estaba un poco confiada con miedo y con un poco confiada porque era la primera vez que se iba a dormir sin pañal porque ella cuando está con el pañal seco ella no se hace lapices toda la noche en el pañal entonces mayormente soy yo la que la levanta a las 7 y media la lleva al baño hace su pis y el pañal se queda sequísimo entonces ya un poquito confiada pero con un poco de miedo el día domingo también estuvo todo el día sin pañal amigos la llevaba al baño para que haga sus necesidades no mojó ni una sola vez el cartoncito el día lunes pues ya tenía que ir al colegio ella si le puse pañal en la mañana después de que la llevé al baño le puse pañal se fue al colegio al colegio al regreso le dejé sin pañal para que haga sus necesidades o sea para que use calzoncito y no se olvide de lo que estamos haciendo tratando de dejar de que se deje pañal ¿no? para que no se olvide de eso entonces pues le quité el pañal en la tarde cuando vino y pues yo me encargaba de llevarla al baño cada vez que quería tener sus necesidades ella porque el baño es alto y yo yo le pongo esto amigo que le voy a mostrar ahorita no sé si se los he mostrado en blogs anteriores miren aquí esto de acá es lo que yo le pongo a ella o sea yo la cargo la siento ella se sujeta de acá y ahí va sentadita la enana o sea tendría que tener una escalerita para que ella alcance pero como esto se mueve amigos entonces me da miedito así que yo soy la que la sienta acá bueno lunes como les digo todo bien ayer martes también lo mismo el mismo procedimiento llegando del colegio le quité el pañal hoy día miércoles pues no ha ido al colegio y para esto amigos para esto para esto ayer en la noche esto yo estaba arriba y los granos estaban ya por subir al segundo piso y Erwin me dice que la llevó al baño y que la lía le había pedido ir al baño solita o sea es la primera vez que la enana pide ir al baño la primera vez entonces ya viendo lo que Erwin me dijo que ella le pidió solita por iniciativa propia el ir al baño pues hoy aprovechando mi descanso no le he hablado yo para ir al baño o sea las veces que ella ha ido al baño ella me ha dicho que quiere hacer la pis más yo le digo pis pero ella lo dice de otra forma ya pero ella misma me ha dicho para ir a hacer la pis entonces ando contenta amigos porque es un logro muy grande el que ella ya haya dejado el baño en definitiva ahora sí con esto de que ella ya pide pis voy a ir mañana al nido le voy a llevar pañal no puesto le voy a poner con calzoncito porque allá en el colegio le dejé dos calzones pero que nunca los usó desde el año pasado hasta entonces voy a ir al colegio a decirle a la sensei pues que la bebé está ya pidiendo pis que en mi casa solamente usa calzoncito y que quisiera que pues ahora que ella ya pide pis pues me colaboren ayudándome a que ella no se olvide y que ellas también me colaboren llevándola al baño a la bebé pues no ahora que ella ya pide y que estén un poquito más atentas pues no porque a veces ella cuando me pide por ejemplo las veces que me ha pedido el día de hoy lo ha dicho con voz bien baja hace como si tuviera vergüenza entonces pues capaz dije en el colegio pueda que también ayuda a esto que no ella tienta vergüenza de pedir entonces voy a decirle a la sensei que cuando ella pide pis pues los dos tanto el popó como la pis le dice pis ella así vaya ese popó ella le dice pis así que pues voy a decirle a la profesora que que la bebé pues ya está pidiendo y que la casa no usa calzoncito como me dijeron la vez pasada que si ella pide ya puedo dejarla en calzoncito de nido también pues ahora que ella lo está haciendo pues quisiera que en el colegio también hagan lo mismo que yo estoy haciendo en casa pues no tenerla en calzoncito todo el día porque en mi casa no se orina amigos ya no se ha vuelto a orinar ¿verdad Yeri? no se ha vuelto a orinar en el piso ni nada por el estilo la nana está pues excelente y wow siento que este mérito sí es propio no es con ayuda del colegio porque esto y ustedes saben para los que me están viendo desde hace ya tiempito saben que yo estoy desde el año pasado intentando quitarle el pañal a la nana y ha sido un procedimiento muy lento porque el colegio no me ha querido ayudar en principio porque yo por más que les decía que en casa ya estaba practicando pues allá no le querían quitar el pañal porque la bebé no pedía pis entonces ahora que se pide espero que sí lo hagan y pues me colaboren con esa parte ¿no? 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 ¡Lía? llegamos al centro de Kawasaki amigos a chismear un poco a distraer la vista me vine un rato al baño de acá de la zona miren este mini vallo para niños pequeñitos tiene su mini caño, miren me queda por la rodilla es bien chico también para que se seque la mano tiene por aquí para el lado de los niños para los niños, para aquellos para los hombrecitos, para que hagan sus necesidades sus pis, me gusta la pared como está decorada la decoración de la pared hermosa me encantó, los colores las letras en colores todo bien bonito la verdad al lado de acá hay una puertita miren, fácil se puede abrir cerrar y abrir y pues bueno, aquí hay un pequeño mini water amigos es una cosita chiquita con un asiento para beber y papel higiénico y yo, lávate la mano nomás miren, es la primera vez que entra al baño de niños grandes como ya está yendo al baño me está pidiendo lápiz, entonces la traje al baño de acá a ver mi amor ahí, así ok y acá para que te seques listo ahora sí vamos ok, ok, vamos abre, abre la puerta en caso de urgencias también hay un botón para que presiones y llames a los que están a cargo de este lugar está bonito hay muchas cosas en rebaja amigos, pero no no sé, a ella le compré demasiado ropa creo yo las cositas, las bichitas los collarcitos, qué bonito más sale amigos todavía porque todo está en sale por acá por el Sara prácticamente casi toda la tienda está en sale amigos miren estos toques para las niñas más grandes de 9 a 10 años se lo estoy chequeando no le voy a comprar nada ya vi que no creo que es un sale tampoco poco accesible en la tienda que yo le compré le conseguí más barato de lo que venden acá por ejemplo un polito de estos 1.200 yo fácil y en el hecho de nuevo le conseguía 3 polos por 1.200 así que creo que ya con ella tuve suficiente compra está bonito, ¿no? está muy bonito la ropa, todo muy bonito pero no, no es el momento creo para comprarle al enano la ropa de adulto también está en sale amigos pero bueno, no hay algo que me llame mucho, mucho, mucho la atención la verdad todo es el desanimo que tengo pero no hay algo que me llame bastante la atención estos de acá podrían ser pero tengo uno parecido en color amigos no hay algo que me llame cuando crezcas ya me llame ya voy sandalias miren esas de allá, las rosas oigan, ya me están viendo todo esta es en plataforma alta se ven buenas esas para la playa, ¿no? 40 dólares no, 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 no esta de acá me gustaron más con taco cuña miren este vestido de acá que me he enamorado con este corte acá para el lado del pecho siento como que hace que uno tenga unas curvas curvasas pero qué lindo, me encantó este blanco de acá en serio para la playa está lindo ¿qué dicen ustedes? ¿no está lindo? ay, me encantó vamos a ver el precio el precio está a 3 mil yenes amigos pero creo que vale la pena comprarlo está en rebaja vale la pena este de acá amigos wow qué lindo muy lindo miren esto de acá miren esto de acá esta belleza qué belleza en serio qué lindura me enamoré está lindo este de acá ay, qué lindo miren la belleza que me acabo de encontrar ay, qué preciosura díganme si no está lindo este de acá sí, está lindo está hermoso lía, 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 ronito lía, lía y yo se emociona más que yo es que el brillo que tiene la cámara de verdad es que no lo hace notar pero tiene un brillo muy bonito miren, ahí de lejos se ve mejor creo pero está lindo este de acá muy lindo miren, qué tal, a ver y yo dos, qué tal más rico que los otros de verdad se ve más grande también, más gordo más gordito o sea, esto se ve más gordo más relleno más grande ya ahí nomás a ver lía, qué tal déjame probar un poquito ya ay, miren tiene tiene mermelada aquí tenemos ya bañados a los enanos bueno, yo no sé por qué Titi no se ha puesto la pijama y se ha puesto ropa ahora le hago cambiarse ya se bañó lía ya se bañó Tati, Ruyayari también me di un baño amigos me relajé una media hora ahí en la tina así que estoy ya lista para echarme a dormir estoy haciendo ahorita la cena hoy me estoy haciendo hoy día me estoy haciendo un rico aguadito amigos se me antojó porque vi en la televisión en el programa este del gran chef que hicieron aguadito y dije, ay, hace tiempo que no como aguadito y se me antojó hacerlo así que pues bueno a mi estilo estoy haciendo mi aguadito amigos y voy a aprovechar en despedir el vlog amigos porque si casi me rompió la casi se rompe la caja o sea, se hundió pero bueno volvió a subir esto yo voy a aprovechar porque ya creo que he grabado esto lo suficiente el día de hoy mi propósito que me puse de grabar aunque esto que sea los miércoles el día entero pues creo que lo he hecho lo poco que he podido grabar claro, ¿no? porque pues el día entero ya saben cuántas horas hay en un día entero entonces tampoco no se iba a poder lo poco que he podido grabarles creo que es lo suficiente para yo poder entregarles a ustedes un poco de contenido de acá así que pues nada amigos muchas gracias por los comentarios que me hicieron me preguntaron qué generación era yo voy a responder antes de cortar el video y pues yo soy de la tercera generación mi papá es hijo de japonés mi abuelito es el japonés aquí y pues bueno esos son mis pero yo ya he tenido videos donde he estado hablando un poco pero creo que si les interesa o o saber un poco más pues creo que me animaría hacerles un video solamente contando aunque también podría ser un poco aburrido no sé ustedes díganmelo si quisieran un video específico hablando sobre temas de cómo llegué o algo parecido y todo eso pues dámelo saber acá y pues nada amigos muchas gracias muchas gracias por comentar por vernos por ganarnos esos deditos arriba y pues ya saben si pueden compartir pues se los estaría muy agradecida ya saben mi link de mi instagram está abajito en la cajita de información así que vayan a mi instagram que allá lo vamos a estar esperando cuando no estoy activo acá puede que esté activo allá porque así así ando yo amigos cuando no estoy en tiempo para grabar para youtube pues estoy ya subiendo historias allá en instagram así en viceversa así que pues nada amigos muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en otro videíto más chau chau